Hola, soy Claudia Bacariza y este es mi bebé Roque que ya tiene un añito. ¡Bravo! A ver cómo aplaude Roque. ¡Bravo, bravo, bravo! Y vamos a explicar los juguetes necesarios. ¡Bravo! Para estimular a un bebé de un año. Muy bien, en el de 11 meses aparecían muchas de estas cosas ya, pero bueno, pues aquí ya está a puntito el bebé de caminar y tenemos que intentar pues que se lance a ello. Por lo tanto, todo lo que sea cositas de rodar, como este perrito, por ejemplo. A ver, Roquetín, mira. Esto también lo decía en el gateo, pues que todo lo que sea así. Sí. ¡Uy! A ver, ven, dame la manita. ¡Ay, ay, 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 que se te va! Bueno, todo lo que sea así que se desplace. Pues en cuanto empiece a dar los primeros pasitos a los bebés, les encanta llevar todo arrastrado y que lo empujen, carritos, cochecitos de bebés, de muñecos. O bueno, pues esto, por ejemplo, lo agarraría de la manita y lo llevaría arrastrando al perrito con esos primeros pasos. O por ejemplo, esta mesita, esta mesita fomenta mucho el que esté de pie y que juegue Roquetín. A ver, ese perrito, que te me sales. Ven, que te lo cojo yo. A ver, mira, vamos a ponerlo aquí. ¡Ay! ¡Corre! ¡Guau, guau, guau, guau! Así. ¡Uy! Lo ponemos aquí encima y subes, mira. Muy bien. Estas mesitas pues ayudan mucho a que esté más de pie, aunque en realidad, sinceramente, cualquier cosa de la casa, un armario, un cajón, o sea, esta edad en la que gatean y se ponen de pie, pues ya quieren explorar todo y te sacan todo de los cajones, de los armarios y a lo mejor casi le interesa más que esta mesita, ¿vale? O sea, que bueno, yo te pongo ejemplos, pero no hay que tenerlo todo, ¿vale? ¡Hola! ¡Di hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! Mira todos los juguetes que hay, ¿verdad? No se sube ahí, no se sube, que te caes. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, y sigo contando más cositas, pues aquí tenemos ya, quería hacer esta, como es el último vídeo ya de toda esta secuencia, de bebés y de juguetes, estos en los que tienen figuras y se meten las cositas dentro, están muy bien, pero es cierto que hasta que no sea un poquito más mayor, mira, vamos a sacar uno de aquí, a ver, hasta que no sea un poco más mayor, lograr meterlo, incluso estoy hablando de dos años y pico, ¿eh? Lograr meter la forma exactamente en su sitio no lo va a conseguir, pero bueno, pues ya se puede a partir del año tener, porque hay figuras más fáciles, hay, pues bolitas, cuadrados, triángulos, círculos, ¿vale? Esto es un gato, que para ponerlo en su posición, pues es bastante más complicado, pero las puertecitas estas son figuras un poco más sencillas y puede empezar por ahí a intentar cacharrear, o bueno, pues ahora en esta etapa, pues a lo mejor simplemente darle golpes, coger las llaves, ¿vale? Pero es que muchas veces aparece en edad a partir de 12 meses y ves que tu hijo no lo hace, que paciencia porque no lo hace ninguno y lo acabará haciendo más adelante, pero bueno, pues si por lo que sea te lo regala no lo tienes, lo puedes usar así para que cacharree un poquito y más adelante conseguirá meterlo. ¿Qué más cositas podemos tener? Pues como bien contaba en los anteriores vídeos, volvemos a repetir todos estos que son... A ver, mira, gordo, ahora está entretenido con el que le he enseñado, tanta cosa. Mira, se abre, ¿ves? Sí, y ahí que hay. Ahí que hay, le metemos aquí dentro y lo cerramos, así. Ábrelo tú. ¡Hala! Ciérralo. Ábrelo. ¿Qué sí? Ábrelo. ¡Bien! ¡Bravo! Bueno, pues tenemos estos de piezas de meter en orden, todo lo que sea golpear, de bolitas, de martillitos, este... Este hay uno muy típico... ¡Hola! Hay uno muy típico que en vez de bolas son como palitos, que tienen que ir dándole a los palitos y se van cayendo en los palos por sus agujeros. Y bueno, también lo hay, pues que salen ranitas y le dan. No lo hacen con precisión, todavía no son capaces, no están desarrollados cognitivamente para hacerlo con precisión, ni tampoco a nivel motor. Pero puede empezar a tenerlo ya en esta edad y más adelante, pues que vaya consiguiendo hacerlo de una forma un poco más precisa. Y bueno, pues por aquí ya podemos seguir introduciendo cositas de animales. Y poquito a poco irle explicando que... Que el cocodrilo... Mira cocodrilo. Y cómo hace el león. ¿Cómo hace el león? ¿Cómo hace el león así? ¡Guau! ¿Y el perro cómo hace? ¡Guau! ¡Guau! Esto, pues aparte de que con cuentos y demás se les puede explicar, que ya los cuentos en los que se aprietan botoncitos y se oyen los sonidos, o mesitas de estas de juego en las que aprietan los botones y suenan, pues poquito a poco el bebé va relacionando si tú se lo explicas. Lo que siempre digo es tiempo de calidad con nuestros niños, a veces leerles un cuento, aunque a esta edad no paran, pero sentarte un ratito con él y leerle un cuento y explicarle y hablarle siempre, diciéndole, vamos a comer esto, vamos a bañarnos, vamos a cambiar el pañal. O sea, hay muchos papás que no le explican nada a sus bebés y parece mentira, pero ellos van entendiendo. Aunque sea muy chiquitín, va entendiendo. Y les da mucha tranquilidad si se lo explicas. Así que, bueno, pues tiempo de calidad también ya empezando con una educación de enseñar colores, de enseñar animales... ¡Bien! ¡Bravo! Jugar a la pelota, este también lo explicaba, de meter cositas y sacarlas de sitios, ¿vale? Y bueno, pues con esta tanda, un pianito también tengo por aquí. Yo creo que con este ejemplo te haces una idea ya de cómo ha ido cambiando desde el primer mes de vida, que tenía cosas muy, muy, muy básicas, incluso enseñaba láminas blanco y negro porque no veía, o hemos pasado de la mantita de juegos tumbadito boca arriba, boca abajo, a luego las colchonetas para que empezara a ponerse de pie y estimular con nueve meses que se pusiera un poquito ahí en caballero, de rodillas y de pie. Y ahora ya pues estamos con una mesa de juegos, con juguetes ya un poquito pues más avanzados a su edad y ver la evolución porque él va evolucionando y su entorno también hay que irlo cambiando, que no se vaya quedando con un sonajero de bebé jugando. O bueno, pues al menos ir cambiando los roles de los papás a la hora del juego. Que ya pues si tú le tiras la pelota y ves que te la devuelves, que lo está entendiendo, pues entonces juega a tirarle la pelota. Cuando ya veas que te va entendiendo, pues esos son momentos ahí de juego sin tener necesidad de tener tanta cosa, que un niño hoy en día hasta con un paquete de cleaners se entretiene jugando. ¿Vale? O sea que estos son ejemplos para dar ideas, pero también podemos darle ahí una vuelta a cómo podemos hacerlo nosotros con cosas que tengamos por casa sin necesidad de que tengamos tanto material, ¿verdad? Pues nada, gordo, decimos adiós porque ya es el último vídeo, tenemos un año, aplaudimos. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bien! ¡Adiós! Voy a seguir creciendo mucho, mucho. Te presento nuestro nuevo libro, Comprendiendo tu dolor. Una completa herramienta con la que aprender y comprender las relaciones viscerales y emocionales de nuestras dolencias y su abordaje desde lo que denominamos FitConcept. Veremos también la aplicación de esta visión y metodología en 20 patologías y dolencias frecuentes. Además, está enriquecido con 3 láminas y 54 vídeos exclusivos para quien adquiera el libro. Encuéntralo en FitConcept.com y en formato digital en Amazon Kindle y en España también, en el Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro o en tu librería más cercana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!